El Parque Metropolitano que es el camarógrafo que tenemos aquí. De más de dos días nació en la ciudad de Panamá pero dice que estableño pero que no tabla árboles. Estudió la licenciatura en Biología Marina en la Universidad de Tampa en el estado de la Florida en Estados Unidos. Y luego de graduarse comenzó a trabajar en el Instituto Simpson en investigaciones tropicales entre 1988 y 1992. Y trabajó con un proyecto que fue muy importante. Acuérdense cuando lo hizo el derrame de petróleo en Bahía de las Minas que tuvo un enorme efecto. Fueron 35 investigadores que trabajaron en el estudio de impacto ambiental del derrame de petróleo en Bahía de las Minas en Colombia. Esos estudios los pueden consultar en la biblioteca del Instituto Simpson. Marco le tocó estudiar el efecto sobre pastos marinos, sobre el efecto de petróleo, sobre manglares y sobre arrecifes del coral. En el 93, también con el Silsonian, Marco trabajó con el plan maestro para Isla Culebra, el centro de extinuciones marinas. Y ese mismo año, con el consorcio de la Universidad de Panamá de Lampón, estudios ambientales y alternativas al canal. Del 93 al 97, trabajó como consultor con la empresa Bains & Muir, haciendo el estudio de impacto ambiental de las alternativas del canal. Y luego fue a Sudamérica en varias oportunidades con esta empresa, para hacer estudios ambientales en proyectos de salud de petróleo. Y trabajó también en el estudio y el plan de saneamiento del viejo basurero de Panamá, viejo, donde hoy está Costa del Este. Desde 1998, Marco trabaja en la Asociación de Educación Ambiental del Instituto Silsonian, y es el coordinador y diseñador de las exhibiciones. Marco acompaña las exhibiciones, no solo por la ayuda de diseñarlas, sino que las acompaña cuando viaja en el país o extranjeros. Para celebrar el libro este de los anfibios, tenemos cada uno en hablar de una exhibición de los anfibios. Está muy hermosa, muy bonita. ¿Cuándo se inauguró? En el martes. En el martes. Está en la sala de exhibiciones del Instituto Silsonian, ahí en la provincia de Fibre. Están bienvenidos a verla acá. Felicidades. Habla de la situación global, mundial de los anfibios, y el problema de las pandemias en Italia y en Panamá, eliminando los anfibios, y entonces entra el tema de los anfibios aquí en Panamá. Marco trabajó con la exhibición grande que se hizo de los aracifes de coral, cuando se hizo el simposio de coral en Panamá, el octavo mundial, y viajó con esa exhibición al aeropuerto de Miami, donde estuvo bastante tiempo. Estuvo en el aeropuerto de Washington, que estuvo en Honduras, esa exhibición de aracifes de coral, en Jamaica, en Puerto Rico, y que dice. Marco también participó en la exhibición que hay ahora mismo, y se acaba de tener lugar en el cefati de Bocas del Toro. Han dicho que el cefati ha quedado bellísimo, en la isla de Bocas del Toro, y que la exhibición está sensacional. Así que si van a Bocas, por favor, visiten el cefati de Bocas del Toro. Y ya la exhibición ahí, la que llegó a Marco a preparar y inaugurar, me imagino que haría un discurso también. Pero se fue todo. Perdón, perdón. Bueno, Marco se ve interesante porque él también está en el turismo ecológico, y es copropietario de una empresa que se llama Iguana Tours. Él diseña giras, entrena guías y viaja a mercadear a Panamá en el extranjero. Yo le pregunté a Marco desde que había estudiado biología, biología marina. Dice que cuando tenía 13 años llegó a la muelle de Taboga con su primer snorkel, con su primera máscara, y se, como dicen los interioranos, se escondió al agua. Y cuando vio el deleite que es el mar, y se sumergió a ese que ese día decidió estudiar biología marina. Marco es autor de un folleto sobre Iguana, y hizo un estudio para el municipio de Pedasí y el problema de la basura en las playas. ¿Cómo afecta eso del municipio? Bueno, le quiero pedir un aplauso de Marco. Buenas noches a todos. Yo cuando... Salud. Cuando hablo no me hago quedar quieto en un solo lugar, así que si no les molesta voy a estar caminando por el salón. Bueno, empecemos con lo que es el pacto. Muy bien. ¿Cuántas veces no hemos...? Bueno, antes de empezar quiero decirles que las fotos que van a ver, hay que dar el crédito a los autores, algunas son mías, otras son de Marcos Guerra, Ricardo Montaner y otros fotógrafos del Smithsonian, incluso fotografías de varios científicos del Instituto Smithsonian, también aquí mezclados. Así que, crédito a los fotógrafos, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa famosa frase de que el turismo, la industria sin chimeneas, es lo que va a darle de comida a todo el mundo aquí en Panamá? A todos. No se va a caer nadie por fuera, no vamos a ser ricos todos. Bueno, aquí salta a la mente qué es ecoturismo. De varios libros que he leído y escritos, he sacado una definición de viajar a un área natural para admirar, interpretar, estudiar y sobre todo interactuar, y recalco esta palabra, interactuar con la flora y la fauna, los recursos naturales del área y con las culturas que habitan en esas áreas. O sea, que a los turistas les gusta ponerse de caballo en un trapiche, ver cómo sale el jugo de caña. O sea, no es sólo visitar el área natural, es conocer cómo viven las personas que habitan en esa área. Es muy importante. Entonces busca, sobre todo, conocimiento. Para esto necesitamos ciertas características para poder desarrollar la actividad. Yo diría que existen ocho conceptos básicos para el desarrollo del ecoturismo. No lo voy, tal vez no mencione todos los conceptos, algunos se me dirán que me faltan algunos, pero para mí son ocho básicos para que una gira sea ecoturística. Uno, ecosistemas intactos. Y esto, en teoría, en teoría, nos lo deben brindar las áreas protegidas del país. Segundo, tiene que ser una gira educativa. Cuando uno sale del agua hay que enseñarle un libro e identificar todos los peces que se vio durante la gira, los corales, que se van al bosque, hay que identificar las plantas, para qué sirven, si este es medicinal, si este es maderable, cuál es el uso de los animales. Tercero, si vamos a hacer una gira educativa necesitamos conocimientos, y esos conocimientos provienen de los científicos. Aquí vuelven a un papel relevante los científicos. Ellos son los que generan la información que se va a transmitir al turista, generan la información necesaria para monitorear la actividad, o sea, verificar que la actividad no está causando daño y si lo está haciendo, qué medidas tomamos al respecto. Y tercero, genera nueva información para crear más gira. Panamá tiene un papel privilegiado en esto, debido a que en este país existen científicos desde hace casi un siglo, de manera interrumpida. Varios institutos de investigación. Tenemos el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que es el que más se conoce, a pesar de que no todos saben qué hacen ellos aquí. Ese es el motivo de estas charlas. Tenemos el laboratorio Achotines, en Pedasí, de la Comisión de la Técnica Tropical. Y tenemos el laboratorio Gorgas, que a pesar de que hoy en día su misión ha pasado muy desapercibida porque se ha quedado sin fondos. Fue un instituto muy importante a mediados del siglo, principalmente en el estudio de enfermedades tropicales. Cuarto, seguridad. El turista tiene que sentirse seguro durante las giras. Salva vidas en los botes. El guía debe estar en comunicación, en alguna forma, con tierra o la base, todo el tiempo, botiquines. Y en esto, el guía fue un papel muy importante porque él es el que tiene que transmitir esta seguridad al cliente. Por otro lado, atención. Se quieren sentir bien atendidos. Que todo el mundo los reciba con una sonrisa. ¿Verdad? Es como cuando aquí llega una... mi estrecha simpática al aeropuerto y lo recibe el tipo de aduana. ¡Evan! ¡Pasa por aquí! Empezamos fatal. Esa ya no vuelve. ¿Cuántos iban? ¡Cuatro! ¿Iban cinco? ¡Cuatro! ¡Iban cuatro! Quinto es, hay que involucrar a las comunidades locales. Este señor tiene que sentir que esa tortuga le representa un ingreso económico viva y no muerta. Él tiene que solucionar un problema actual y es darle de comer a la familia. No podemos exigirle que no mate la tortuga, pero él tiene que dar de comer a su hijo, a él. Entonces él tiene esa tortuga en alguna forma, tiene que retribuirle. Y en este caso su única retribución que encuentra es vamos a matar y nos la ponemos. O la vendemos para comprar comida. O sea que la comunidad local tiene que recibir ingresos. Si no, no funciona. Luego tenemos el concepto de los peajes. Así como para pasar por el corredor sur y donde hay que pagar, para entrar a un área natural hay que pagar. Principalmente si es un área protegida. ¿Por qué? Porque la infraestructura cuesta dinero. El mantenimiento de esto cuesta dinero y eso tiene que salir de algún lado. Y la principal fuente deben ser los turistas. Al panameño no le gusta pagar para entrar a ningún lado. Una vez escuché a una señora decir que ¡Ay, no hay que entrar al nípero! ¡Hay que pagar 25 centavos! ¡Los panameños no tenemos que pagar por él! ¿Y con qué mantiene el dueño del nípero de su oro y con todo? Con el jardín botánico. Y el distinto se está con una suma irrisoria. Otro concepto es no alcohol. Generalmente las áreas protegidas se encuentran en áreas muy, muy distantes. No hay centros de salud cercanos. El guía y la agencia son responsables de lo que le suceda a los turistas. Y un héroe en una gira es una persona sumamente peligrosa para el resto del grupo. No importa si ese héroe es turista, guía, capitán del bote o chofer del autobús. Cualquiera de los cuatro, cualquier involucrado en la gira en estado de piedad representa una amenaza para el resto del grupo. Por desgracia, el panameño nuevamente no entra en esa categoría porque si no vamos al sendero del chat y no salimos fumados, esa área no quedó buena, no está ahí nadie se va a hacer. Y eso no combina con el culturismo. Además, es difícil evitar que un turista debe dar una trazada en la gira natural. Producca un impacto lleno. Y el último concepto es, es el más importante de todos. Toda presencia humana en un área natural provoca un impacto. No importa cuán pequeña sea. Una persona que entra a un bosque, hiciste un arrecife, pase en bote arriba de un arrecife incluso, va a provocar un impacto de algún tipo. Y ese impacto tiene que ser resarcido en alguna forma. Por lo tanto, nuevamente, se necesita plata para poder monitorear la actividad. Y esa plata tiene que salir principalmente de los hielos. Si no, matamos la gallina de los huevos de hielos. Entonces, ¿qué es lo básico con una nida de este tipo? Si entramos a un área natural, los grupos tienen que ser pequeños. Y el grupo ideal para un bosque son 10 personas. Máximo 15. A partir de 10, a medida que va aumentando el número, solo las pisadas en la hojarasca ahuyentan los animales, y esto degrada la calidad de la vida. Segundo, el guía le puede prestar más atención al grupo. El grupo se va a sentir mejor atentido. Y tercero, el guía va a tener más control sobre el grupo, porque va a estar pendiente, que es más fácil estar pendiente lo que hace el 10, que lo que hace el 35, 50, 100. Una gira, hemos visto numerosas veces, gira en el sendero, en los senderos principalmente del Parque Soberanía, que son los senderos más cercanos a donde yo están, y hasta 70 personas en los senderos. ¿Qué escuchan los que vienen del 20 para atrás de lo que dice el guía? ¿Qué escuchan los que vienen del 20 para atrás de lo que dice el guía? ¿Qué escuchan los que vienen? de la organización, entonces ya no es una línea educativa y por lo tanto está produciendo un impacto serio, entonces por lo tanto no puede ser considerada el populismo. Los impactos que voy a tratar se van a limitar a los ecosistemas básicos de Panamá, uno son los bosques tropicales y el otro son los arrecifes electorales. No voy a tocar otros y tal vez no toque todos los impactos que puedan existir, pero voy a presentar ejemplos de varios de ellos, entonces tal vez me falten algunos, ustedes dirán, pero lo que voy a presentar aquí es un buen resumen de cómo comportarse en un área natural. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando se construye una carretera, un hotel, hay que echar todo abajo para construir? En Centroamérica principalmente no se utilizan sistemas de construcción en el que se planeen con anticipación y se dejen árboles en punto estratégico o los diseños se adapten al área natural, no, echamos todo abajo, agregamos un peladero y entonces construimos de corazón que estamos, echamos teca, ese árbol no es típico de esa zona y puede producir un mayor impacto. Este árbol no se ve muy bien porque es parte, la tomé del panel de la exhibición de arrecifes de coral que ahora mismo está en el Centro de Exhibiciones Marinas Punta Cundela. Este es un ejemplo de un hotel que se construyó en Islas Vírgenes Británicas y como pueden ver las casitas se mezclan con la vegetación, de los pequeños puntitos blancos que observamos en la foto, todas estas son las cabañas que se le alquila a los turistas que tienen senderos que conectan con la casa principal. Para construir este hotel se talaron menos de 5 hectáreas y aquí vamos con una antena de celular, tardamos 12, 15, para poner una cena en el celular, para hacer camino para llegar a donde ella y ejemplo de eso es, si ven la cena que está en la loma del paraíso, oyendo para el sol, a mano izquierda, eso ahí hicieron un peladero y se desbarrancó incluso la colina para poner una telecomunicación, tardamos 3 veces y lo que está lentamente es el construyente. Este hotel, las cabañas son prefabricadas con dos celdas solares, tratamiento de aguas servidas, agua agotable, todo el sitio, poca contaminación, este hotel es uno de los mejores hoteles que se encuentran ahora mismo a nivel ecoturístico en el Caribe, en el Gran Caribe, en todo el Caribe, y es un ejemplo de cómo se realiza o se construye infraestructura ego-turística en alguien que se libera. ¿Alguien reconoce este letrero? ¿De qué parte? No, 3. Este letrero se encuentra en camino a la Amboa, y como pueden ver, el respeto que teníamos hacia estos letrero es muy poco porque primero los rayamos, segundo, pasamos enfrente del perro, y en esta calle se respeta muy poco la velocidad, y hay muchos animales muertos, entonces estamos matando lo que les vamos a enseñar a los turistas que estamos llevando esos senderos. Si el panameño no cambia la actitud en este sentido, poco a poco vamos acabando con las especies locales, de importancia comercial. Otro impacto es la erosión de senderos, a medida que la cantidad de personas aumenta con las lluvias, el sendero se va erosionando, las pisadas van produciendo cada vez más pago, ese pago se va desbarrancando, entonces senderos que en un principio estaban llenos de hojaras, que eran una belleza, poco a poco van perdiendo el suelo, las raíces se exponen. Y como es más fácil, si hay un charco, pasar por aquí que pasar por donde está el sendero original, entonces vamos ampliando, ensanchando el sendero y se empiezan a desbarrancar los árboles adyacentes y estamos produciendo un impacto serio en el bosque adyacente a dicho sendero. Entonces hay que controlar el número de personas que entran al área. Y una de las medidas de mitigación para esto, que se inició en Barro Colorado, fue colocar ladrillos. Y esta medida se ha ampliado a senderos, a otros parques, como este, y como el parque, este es el sendero del charco, esta foto lo tomó en el sendero del charco, apenas uno sube al lado de la cascada, los ladrillos se fijan con varillas y mientras el turista se mantenga sobre los ladrillos se reduce muchísimo el impacto de deducción por el sendero. colecta de recuerdos, 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 son venidos, como queramos llamarlo. Ahí yo voy a llevar un coralito para la casa de recuerdos, usted va a ir para acordarme el sitio, un coralito más, un coralito menos. Yo le cambié una foto por un coral y hoy en día no hay excusa para tomar fotos porque hay esta cámara desechable que se fue el meteo al agua, fue casi 15 dólares, ahora, si pusimos más basura, eso sí, pero en vez de llevarse las cosas, se pueden tomar fotografías. Ustedes se imaginan que todas estas personas que visitaron en Iguana, cada una de ellas hubiera llevado un coral. Esto fue un solo paseo. Me encienden la luz un momentito, por favor. Vamos, digamos que yo soy el guía y yo estoy llevando grupos, cómo no, señor, yo eso recuerdo, miren, este es el coral, el 95% de los versículos del Pacífico están compuestos por este coral. Y a veces lo recuerdo. Ah, usted quiere uno igual. Bueno, yo no quiero si usted está con uno. Vamos a seguir sacando. Doña, miren, este es un coral masivo, es diferente, este es el coral ramificado, como pueden ver, este forma ramitas y este a diferencia, forma como una roca, ¿no? Esto es piedra, se los puede llevar para la casa, doña. Este es diferente a ese porque, miren, los pollitos son distintos y tienen cositas rojitas, miren, qué bonito, llévese este también. Una concha. Mira, tú sabes que esto, mi abuela me contó que antes cuando no habían agujas grandes usaban esto para hacerle los huecos a las camisas, para pasar los botones. Se recuerdo en la playa, llévate una para la casa para que te acuerdes de esa historia. Este manero, con cuidado, es un coral muy ortical, se llama coral de fuego, pero es una picazón muy grande. Otro masivo. Llévenselo para la casa. Un ostión. En la tabla, si se come de esta baña, el paciente, el viernes alto, cuando hay aguaje, me acuerdo que iba con mi tío cuando estaba chiquito y ahí mismo él se lo comía con limón. Lléveselo para la casa para que se acuerdes de él. Caracolitos de diversas formas, tamaños, colores, llévenselo para la casa. Pero, cuando llegué con este grupo, me pagó el arrecife. Y ahora que les enseño a todos los que quedaron acá. Maté la gallina de los huevos de oro. Échame vos. Todo esto a la arrecife. Vamos a devolver todo esto a la arrecife. ¿Por qué? Porque las hermosas playas de arena blanca de bocas del toro, porque es que no hay compañeros. Las hermosas playas blancas de bocas del toro, de las perlas, de iguana, de coiva, son coral molido. Conchas molidas. Cada vez que se mueren, las olas las arrastran sobre la arena y eso lo va lijando, lo va lijando hasta que quedan granitos. Entonces, si nos llevamos esto, estamos acabando con la arena, la futura arena de esa playa. Entonces, cuando esa playa se convierta en chocolate, porque el blanco lo va a reemplazar, toda la erosión que está bajando por la tala, entonces la playa no va a ser atractiva el blanco porque la arena de chocolate resulta muy feo. Eso parece como se estuera bañando en lodo. Matamos la gallina y los huevos de oro. Apagan la luz de nuevo, por favor. Así que imagínense que toda esta arena se mueve en un coral. En iguana esto está pasando muchísimo. Una de las principales causas de destrucción de la arrecife de iguana es esta. Todo el que va se lleva a liga. Esto no debe ser. Tocar. El guía debe saber qué se puede tocar y qué no se puede tocar. ¿Por qué? Uno, porque hay que trabajar con espinas. Yo creo que una vez salimos a uno y a veces no me hicieron caso y se pusieron a jugar con las flores en un cactus. Nos pasamos media hora con una piscina sacándole todas las espinas que se les clavaron en los dedos a tres personas. Perdimos media hora de viaje. Hay organismos que pueden ser tóxicos. y que al andarlos con las manos, después nos pasamos la mano por la cara y pueden producirnos alergias muy severas. En medio de la selva una alergia es algo muy peligroso. O incluso hay animales que al manipularlos con las manos quedan como bobos, se atontan. El estrés es tan fuerte que los hace presa fácil de depredadores. Estamos interviniendo directamente en la cadena alimentaria. Entonces el guía debe saber qué organismos se pueden tocar y qué organismos no se pueden tocar. Por supuesto, manipular organismos es un buen ejercicio de educación ambiental, pero hay que saber cuáles sí y cuáles no. O sea, que el guía es el superman de esta película. Tiene que inspirar confianza en la curita, tiene que inspirar conocimiento, porque si no lo planchan ahí, lo linchan. Es un mentiroso. Así que, y tiene que saber qué tocar y no tocar, entre otras muchas cosas. Y tiene que tener control sobre el grupo. Señores, no lleven su mascota a la selva, por favor, déjenla en la casa. ¿Por qué? Porque un gato y un perro son depredadores, igual que cualquier tigre que habita, cualquiera de las especies de tigre que habita nuestra selva. Entonces, su presencia en el área, ¿qué va a hacer? Va a empezar a cazar animales que habitan en el área. Y tal vez nosotros hay unos tontos que en un área, en un solo sendero, encontremos un montón de ranas con lo mismo, con coloraciones diferentes y muy llamativas. Pero para un turista que viene de Europa, que se cansa bien una rana al año, ver toda esta variedad de ranas, formas y colores, ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida. Entonces, llevar un perro, un gato, al área protegida, está acabando con especies de importancia comercial. entonces, no lleven sus mascotas al bote, déjenos en la casa con el guardo. Es una rara con el guardo. Si quieren beber, es una rara con el guardo. En la casa está mejor, no hay que manejar anclaje. ¿Qué sucede cuando cae un ancla a un arrecifo? Bueno, primero, lo que dije anteriormente es que el coral es una piedra, es falso. El coral es un, es parte animal, parte planta, y parte mineral. Dentro, lo que yo no trae saqué ahora mismo, es el esqueleto del coral. El coral tiene el esqueleto por fuera, a diferencia de nosotros que lo tenemos por dentro, el coral, al igual que la langosta, el camarón, el cangrejo, tiene el esqueleto por fuera y él vive adentro. Entonces, imagínense un edificio de apartamento y dentro de cada capurito de esos que vieron, esa es la ventana del apartamento que vive el coral y él sale a comer y entra. Y dentro del coral vive una alga muy pequeña. Bueno, esto es una historia muy larga que sería top a otra conferencia, ¿no? Recuerda que parte planta, parte animal y parte mineral. Cuando nosotros echamos el ancla, me encenden las luces, por favor, estamos tirando encima del coral un artefacto que lo va a dañar. Entonces, yo traje mi ancla. Ahora vamos a ponernos todos de pie, por favor, en el salón. Un momento. Todos de pie, ¿me escuchan? Entonces, vimos que el coral es como un edificio. Ustedes son el edificio, ¿no? Y sus manos son los tentáculos del coral que salen a comer. Hagan todo así. Fueganse con la corriente. Vamos, vamos. Sin miedo, dale, dale. Sin miedo. Miren la corriente. Agarra, 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 agarra. vengo yo en mi bote. Me echamos aquí, aquí está bueno. Aguanta. Aquí se ve chévere. Como aquí se ve chévere. Acaba con ese niño y tira el ancla. Entonces, yo agarro el ancla y a todo el que toque el ancla lo voy a matar, así que todo el que la bola lo toque, tiene que sentarse ok, no, el coral no se puede mover del sitio se tienen que quedar donde están, porque el coral no se puede mover del sitio ya, muevan la mano, muevan la mano se lo quieren comer, se van a morir de hambre bueno, y aquí va aquí va el ancla pues a todos los que tocó el ancla siéntense no agarró bien jala esa balca jala esto esto para acá tírala de nuevo y aquí vamos de nuevo a todo el que tocó el ancla, siéntese entonces ahí está el ancla, ahora sí agarró, ahora sí, déjala ahí agarrá amarra ¿qué sucede? se da una grieta aquí ¿la ven? y ahora yo soy la corriente voy a pasar por este pasillo y voy a ir arrastrando y todo el coral que está al lado que yo toque se cae se desmorona y ese es el coral que está al lado y el coral que está al lado ¿por qué? porque el ancla produce un daño y esta aquí se sostiene la estructura al lado y aquí la corriente pasa a mí ok entonces el parche muerto se agrandó siéntense todos y ahora sí se pueden sentar muchas gracias por su poder y ustedes un aplauso un aplauso especial para los corales que se murieron y que se sacrificaron esta noche por nosotros por favor entonces ¿qué es lo que ocurre cuando cae el ancla? se forma una grieta y esta grieta como mencioné la corriente la va erosionando la va socavando y los fragmentos del coral como ven van cayendo al fondo golpeados y poco a poco ese va creciendo esa grieta se va agrandando la corriente de la granja perdón el mismo efecto ocurre cuando alguien camina arriba del coral vamos pisando ahora yo voy a caminar arriba de ustedes para ver a quién se mueve no o si empezamos por aquí ahora no imagínense lo que sienten los pobres coralitos que ellos no se pueden mover y ustedes van con un tractor y se mueve una tabla y saca el pie y luego una bolera entonces no debemos hacer contacto ni con nuestro cuerpo ni con el equipo cuando estamos en un arancis peligroso no podemos el contacto tiene que ser mínimo y nuevamente el día tiene que saber qué tocar y qué no tocar y debe inspirar al turista tal respeto que el turista lo obedezca en qué tocar y qué no tocar y en cómo comportarse de la ley arponeo y cacería una cosa es arponear para comer y otra cosa es arponear por arponear una anguila morena para un turista es algo sumamente atractivo es algo sumamente atractivo porque todo lo que inspira peligro oh, eso es más valiente estuve con un morenón allá abajo por qué arponear especies que no se van a comer esta morena la arponearon para hacerse una correa el resto se botó estudios realizados en el Caribe en varios arrecifes en el Caribe han demostrado que en los arrecifes donde se prohíbe la pesca con arpón varias especies de parvo tienen tamaños más el número promedio de peces es mayor de esa especie que en los arrecifes donde se arponean si se fijan estas barras son todas más grandes que la del otro lado entonces el arponeo ya está demostrado que sí tiene un impacto sobre la abundancia de peces en los arrecifes a esto agregamos basura de varios tipos es muy usual mezclar la gasolina en el bote y suágrata baila mucho al mar abierto cerrado corta allá abajo en la pared siempre queda aceite y este aceite se derrama en algún punto del arrecife se acumula y ven la parte blanca el coral vivo es el chocolate y el coral blanco es donde se esparció aceite va matando el coral y es un contaminante que estamos introduciendo al sistema entonces por favor este tipo de basura en su casa cuando la cantidad de químicos aumenta cualquier químico puede producir un daño incluso la adosión para el sol produce aceites grasas que pueden dañar todo lo que se encuentra en el río otra cosa que produce mucho daño es aumento masivo de jabón hay mucha gente bañándose en un río una persona no hace tanto daño pero 15-20 personas en una quebrada pequeña el jabón absorbe el oxígeno se lo quita los peces y esto puede producir muerte de peces en el río entonces cuando compren loción para el sol prefieren los productos que en la etiqueta dicen biodegradables porque estos son preferibles no hacen daño ¿qué los labios aumentan con la cantidad de cubistas? las dos peces más importantes pipí pipupú entonces digo en algún lado tienen acero ¿no? ustedes no van a salir para Europa porque se fueron para Europa 15 días y van a votar 15 días que me llevan a la casa ¿no? en algún lado hay acero entonces todos los hoteles deberían contar con algún tipo de sistema de tratamiento de aguas heridas como el hotel de Islas Vígenes que mencioné anteriormente ¿por qué el hotel? simple porque en el interior en las áreas rurales cerca de las áreas naturales y áreas protegidas los municipios no tienen la capacidad ni tienen plantas de tratamiento la ciudad de Panamá no tiene plantas de tratamiento solo van a tener los municipios de afuera entonces los hoteles tienen que invertir en esto y además de la 2P basura el turista trae progreso y esa ola no hay nada pero no va a traer también una tana de basura y en esto no piensa todo el mundo ¿qué vamos a hacer con toda la basura que genere el turismo? este es un camión de la lima de los que recogen por su casa son los camiones grandotes y esta es la montaña de basura que se produce en un día en la ciudad de Panamá un día si le metemos a un pueblito como Boqueque 100.000 personas en un año de golpe ¿qué va a hacer el municipio de Boqueque con toda la basura que va a generar sangre? ¿a dónde la van a echar? ellos no tienen un relleno sanitario este es un relleno sanitario que la vez que yo estuve ahí hace varios años estaba muy bien hecho y estaba manejando muy bien no sé cómo estará ahora pero ya está llegando a su límite incapacidad al venir juditas la vida útil de estos relleno va a disminuir aceleradamente a medida de comercio el número ¿qué hacemos con tanta basura? ¿cuál es la historia de los municipios del interior? la historia más caótica este es el vertedero de Pedacillo la orilla del río así están todos los vertederos fuera de la ciudad de Panamá Colón, Chorrera y David que son los que tienen un relleno sanitario que están a la orilla del río a la orilla del playa o a la orilla del manglar al final del verano se está acabando el verano va a empezar la lluvia le metemos un excavador echamos toda la basura al río el río el río se lleva la basura se solucionó el problema equivocación porque esto va a dar playas al mar y por otro lado tenemos otra mala costura del panamén llevamos un checherero para donde vamos todos lo dejamos allá en el carro cuando vino no, pero hay que ir más suelto más holgado de regreso llévense la basura para la casa no la dejen en áreas naturales esto está al pie del rancho de Iniguana esta es la vista la hermosa vista que yo le vendo a los turistas que llevo Iniguana cuando lo llevo allá ah, pero la aprovecho cuando decimos escucha mata papaya escucho todos los problemas y la van y uh, me tiro una charla media hora con aire de basura hay que aprovechar de alguna forma esta es la desembocadura del río Matías Hernández en Costa del Este durante una de las tantas inundaciones esas gigantes que ha tenido el río Panamá vi pasar basura durante tres horas en esta misma forma ¿qué concluimos de esta foto? primero que el aceite de pavo es el mar del dios Panamá si se piden miren la botella que se juega por un montón de cervejas lo que más significa es el aceite de pavo es el aceite que no quiere segundo que cuando esto va al mar todos los ríos van a dar al mar por lo tanto toda esta basura va a dar al mar y a pesar de que las autoridades lo han dicho un millón de veces yo creo que no sé que es que no les creemos o es que yo no sé será porque son burócratas y cosas creemos que están diciendo mentiras no, que son políticos no, ahí si no están diciendo mentiras como mencionó en el 93 hicimos un estudio para el municipio de Pedací con el grupo conservacionista de Pedací Promar fue el principal el grupo Rotarac varios grupos Rotarac de Panamá y personas que hay de Pedací y de otros pueblos entre otras cosas que hicimos hicimos recoger basura en las playas y cuantificar y todo esto para leer limpieza pero hicimos algo más marcamos basura marcamos basura en las playas de Pedací incluyendo Iguana y marcamos basura en tres basureros municipales de la península o del Golfo de Panamá no olvides Pedací Las Tablas y Abadur el basurero de Pedací ya lo vieron el de Las Tablas se encuentra a orilla de la playa y de una quebrada un poquito antes del Uberito corriente arriba de la playa del Uberito y el basurero de agua dulce se encuentra en el Esquero está en el Macar que hay en el Bar usamos tan mucho de fuera de Borda porque como en todos estos sitios son pueblos pesqueros esto es sumamente común encontrar esto y flotan si uno los tapa flotan entonces los podemos seguir le pusimos un código un número y un número de teléfono donde llamar al municipio de Pedací unos años después esto es lo que van a ver aquí son resultados parciales porque ya hemos encontrado mucho más envases pero aquí tenemos esta es la península de Azuero aquí está Pedací las tablas y agua dulce las líneas rojas delimitan las cuencas hidrográficas cuencas de ríos extraídas del Atlas Nacional porque esos son los números que corresponden a los números de cuentas del Atlas del Tommy Warwick y la basura marcada se encuentra en el Atlas depositamos en estos tres basileros marcamos 21 mil y tanto envases las regamos en diversos puntos de los basileros y unos años después esto fue en el 93 en septiembre de 95 encontramos uno de agua dulce y en noviembre de 95 uno de las tablas en Isla Iguana y en Punta Toro en Pedací encontramos varios envases del basileros en Pedací con esto ya hemos encontrado más envases o sea para ese momento que si yo hice este este diagrama solamente habíamos encontrado esos unos cinco esto demuestra que toda la basura que sale de cualquier cuenca al norte ah perdón que las flechas rojas indican el movimiento estimado de la corriente que sale del Golfo de Panamá por lo tanto todo lo que salga dentro del Golfo de Panamá pasa por ahí y se está depositando en las mejores playas de la película de la película para terminar les presento esta foto de Iguana y les pregunto ¿dónde preferirían ustedes bañarse? ¿en esta playa? ¿o en esta playa? y si la vean bien es la misma playa esto es un día de aguaje y esto es un día de marea regular aguaje quiero decir marea excepcionalmente alta por lo que llamamos acá los paroles entonces para concluir les pregunto ¿dónde prefieren bañarse? ¿en esta? ¿o en esta? así que para cerrarles recuerdo que cada vez que ustedes arrojen un papel a la calle una pastilla lo arrojan a la calle ese papel va a dar la alcantarilla que va a dar al río que va a dar al mar y que va a dar las playas donde nos estamos bañando muchas gracias y gracias muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿nadie tiene pregunta? ¿todo lo quedó tan claro? hay un coral vivo allá atrás la pregunta es ¿qué opinión tiene ese hotel que está haciendo en Nambor? yo no quería hablar de de cosas de este tipo porque uno no quería hacerle propaganda a nadie así que no tengo de tener la conferencia aparte el hotel yo lo considero muy grande para el área pero va a depender del manejo que se le dé más que el tamaño del hotel porque el área de Gamboa es un área que se presta a distribuir turistas en muchas direcciones o sea no todos los huéspedes del hotel van a ir el mismo día a la misma gira entonces ellos están creando una gran cantidad de actividades en la misma área como el teleférico las exhibiciones ¿no? que eso va a absorber un gran número de turistas y tenemos muchas ellos tienen una gran variedad de vidas que se pueden desarrollar en el área y va a depender de cómo lo manejen más que del tamaño del hotel hasta podemos disparar a turistas en varias direcciones y lo ideal ahí sería que mantengan grupos pequeños tratando de mantener todas las vidas bienes y no que un día manden 50 personas para el camino de cruces por ejemplo no un solo grupo yo quería saber si las giras que se dan por los cineros se dan por la cantidad de personas permitidas o con ninguna cantidad de cineros esto va a depender de la agencia hay agencias que te van a vender giras que no son ecoturísticas y hay agencias serias que si te venden giras y uno uno de los puntos está en que una persona como turista debe seguir y si tú trabajas con un operador de afuera cuando primero que nos preguntan los operadores extranjeros que de verdad venden ecoturistas nos preguntan es ¿cuánta gente me va a meter en el grupo? ¿me vas a un único grupo con otro grupo? este tipo de preguntas te la hacen cuando tú estás negociando hay otros que no les importa y te mandan 50 personas y quieren que lo manejen todo el mundo eso depende de la agencia pero como mencioné en Panamá se están dando casos en el que yo he visto 75 personas en el sendero con padre a todo volumen yo no sé ustedes pero yo nunca he visto uno tratando de bailar rap o salsa respetemos los sonidos del oso para empezar a respetarlo hacense por el tercer de hombres el cd de programillo y rán está excelente de verdad en el resto de periodo siempre se dice el cd de la cabrera o sea el cd de la cabrera y pese a que se tenga mercaderos o se tenga algún tipo de lugar donde hay tocado no existe un mecanismo eficaz para hacerse la acción los economistas sobre el problema ¿quién se sabe? bueno nosotros en el gobierno tenemos operadores afuera que nos exigen que los vasos sean de cartón no es Juan los platos sean de cartón no importa que se deshagan en la mano no usar lo mínimo de plástico posible o sea todo lo que es comida, todo lo que pueda usarse en cartón, en material desechable reciclable o desechable se prefiere que se use como ese material es lo único que se está haciendo y de los cruceros te puedo decir que los cruceros agarran la basura al mar hay supuestamente una convención internacional que dice que la basura se debe guardar hasta llegar a puerto pero cuando yo llego a puerto a mí me cobran por despacharme esa basura así que lo más barato a mí me sale es todo eso va por la bolsa porque tú pero es lo único que se está haciendo ahora mismo exigir que se utilicen artículos biodegradables yo tengo entendido que la casa de la doctrina está revida 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 entonces al principio uno le contigo de gente que era un medio de sobrevivencia entonces se estaba afectando de que si no se va a tocar y la otra es de los productos de los cruceros yo creo que es un crucero yo creo que es un crucero lo escuchamos no se puede que lo vienes que entira cocinar con comida nosotros en Iguana incluso encontramos encontramos un envase de litio con una carabel a lina cruz que decía material altamente en la primera de la tortuga o sea el problema Anam siempre ha sido mal visto o sea el antiguo en Renare siempre fue mal visto porque ellos llegaban a un área y decían no, 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 no no pueden casar, no pueden tatar, no pueden y las personas de la comunidad la respuesta es ¿de qué voy a vivir? dame una alternativa ¿de qué vivo? ¿qué les doy de comer a mis hijos? ellos tienen que comer hoy y mañana no dentro de 15 años cuando tú me traigas los turistas ¿a cuándo? entonces si es verdad es una especie de peligro de extinción pero el programa de protección tiene que ir acompañado con un programa uno de educación ambiental y otro de formación de nuevas formas o sea nueva tecnología de cultivos o nuevas formas de vida para darle soluciones a las personas ¿de qué voy a vivir? voy a sembrar maíz ¿cómo? yo te voy a dar la semilla y te voy a ayudar te voy a enseñar cómo hacerlo por ejemplo y eso se está dando ANAM ahora además de que cambió el nombre ha cambiado su política yo acabo de llegar a Cerro Goya y yo me vine con una muy buena impresión de los moradores del área de Arena y Quebro del Ángel Aguas todos me hablan muy bien de ANAM porque ANAM no solo tiene guardaparques que le están diciendo no, no, no tiene dos técnicos en producción agraria que están asesorando a los campesinos de pocos recursos pegados al parque nacional a mejorar sus técnicas de producción para evitar que sigan salando entonces ya ahora están escuchando a ANAM porque lo están ayudando ya su actitud hacia ANAM ha cambiado ¿ok? otra vez otra vez otra vez la mano por acá a la dama primero mi pregunta es ¿qué ha habido sobre los impactos a las luces? ¿cuchas? 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 ¿no yo podría pensar que un turista llevar su sabana su cordial futuro al país que desalizó relación que se puede hacer? ¿ya hay que vivir怎麼辦? ¿cuchas? ¿cuchas? Gracias. ¿Qué, digamos, tipo de programa en términos de culturización a nivel de alcaldes o a nivel de gobierno? Porque finalmente a nivel de alcaldes que pudieran tomar programas, por ejemplo, de culturizar a la persona que maneja la lanche, un curso de capacitación en economismo, en manejo de los desechos, ¿se está haciendo eso a nivel local? ¿Eso mismo, digamos, en términos de asesoría de ustedes a otros gobiernos, a otros países que comienzan a pensar de alguna manera? El Instituto Smithsonian no tiene un programa de este tipo de programa, porque es un instituto de investigación y su política ha sido, durante mucho tiempo, solo investigar. Con la renegociación de su estadía aquí, se ha tenido que ampliar la oficina de educación para empezar a generar a nivel público, o sea, bajar toda esa información que nadie la entiende en este momento, bajarla a un nivel comprensible. Sin embargo, no es la política del Instituto hacer esto, porque estaríamos, en cierta forma, corriendo el riesgo de intervenir en la política local, cosa que como misión internacional no podemos. Pero sí, ANAM e IPAC han estado organizando talleres en diversos puntos del país sobre este tipo, o sea, trato al turista, manejo de desechos, cursos básicos en el turismo para personas que tienen botes, este tipo. Y hace poco, no sé, está en el Instituto Damas, ¿qué fue? Hubo un encuentro de alcaldes, la semana pasada o antepasada, ahí en Tomber, ¿qué fue lo que se trató allí? Bueno, recientemente están, acuérdense que tenemos, Ciudad de Panamá se fundó en qué año? ¿Cuándo se eligió por primera vez un alcalde? ¿1900? ¿1994? No. ¿Cuándo se eligió por primera vez un alcalde en 1946? ¿46? Bueno, dos periodos del doctor no desechó. Y después se desechó. O sea, que no tenemos una tradición de elegir los alcaldes, los alcaldes no son responsables ante la ciudadanía. Eso ha cambiado, está cambiando. Y ahora se eligen los alcaldes. Y, simplemente, la Procuraduría de la Administración Pública pidió que le dieran un charla a los alcaldes, que fuimos a Tres. Habían 66 alcaldes de los 76 que somos del país, incluyendo de los distritos comarcales. Luego le dimos otra conferencia a los alcaldes de la Cuenca, del Canal de Panamá, con los resultados del periodo de monitoreo de la Cuenca del Canal, donde el tema del agua sale como brutal. El problema es la creciente contaminación de los alcaldes. El nuevo grupo de alcaldes, como ahora son electos, da la impresión que la nueva camada de alcaldes del país son más jóvenes, más capacitados, la mayoría son maestros, profesores, profesionales. El alcalde de Abil es una médica. La de Colón es una mujer, un grupo interesante ahora de mujeres que son alcaldesas. Y noté en ellos un gran interés en los temas que ha estado hablando Marcos, el tema de la basura, el tema de las aguas servidas, el papel del turismo. Yo veo venir en los años venideros un papel importante de los municipios en el manejo de las áreas protegidas, del sistema centralizado que tenemos ahora solo, exclusivamente en Canal, a especies de juntas directivas o fundaciones o patronatos donde participen las municipalidades y las organizaciones no gubernamentales. Eso, bien, es un cambio que se va a dar y veremos en qué forma sea. Ojalá que sea de una forma constructiva, positiva, a beneficio de aquí. Bueno, siendo la hora que es, si los muchachos del Parque Metropolitano han estado aquí desde que entramos, vamos a pedirle a Jenny Echeverría que pase adelante y que a nombre del patronato del Parque Metropolitano y del Instituto de Administración de León de Amarco, un aplauso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, nos vemos el último miércoles del próximo mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!